Música Ay que fortuna la del hombre enamorado Que fortuna la del hombre enamorado Cuando ha sido apasionado de un amor correspondido Es dichoso entre amigos y parranda Tiene música en el alma y alegre en el corazón Vive momentos de gran emoción Que no se pueden echar al olvido Vive momentos de gran emoción Que no se pueden echar al olvido Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción Adiós Adiós ¡Engaña! ¡Adiós! 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 Que fortuna la del hombre enamorado Que desdicha la del hombre enamorado Cuando ha sido despreciado del amor que ha perseguido Siempre sueña una dicha que no alcanza Abriendo la esperanza que ilumine su pasión Vive sufriendo una gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Ahí se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor Se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor Al vicio de los buenos, Junior Lloro, guitarra, llora Y es por eso que yo vivo con paciencia A través de la experiencia que la vida me ha enseñado Hago besos para expresar mis sentimientos Y dejar que el sufrimiento me lastime el corazón Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callado A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción Y el sentimiento Mr. Galán El sentimiento se vuelve canción Música Aquí está la vida Y la vida Y el sentimiento se vuelve canción Y el sentimiento se vuelve наз Y el sentimiento se vuelve rivers Y el sentimiento se vuelveから ¡Gracias!